Voy a proceder a aprobar un conjunto de ideas que me han presentado a través del Ministro de la Cultura, que han surgido de estas jornadas de debates, de crítica, autocrítica, de cambios, renovación y rectificación, un conjunto de propuestas que le han llamado el Plan de la Ofensiva Cultural 2019. Yo creo que es muy importante darle articulación discursiva a esta propuesta, bueno, mañana, pasado mañana, con un conjunto de reuniones, ruedas de prensa, para que todo el sector de la cultura nacional, todos, sin exclusión de ningún tipo, convocar a toda la cultura nacional, sin exclusión de ningún tipo, con espíritu unitario, con espíritu nacional, conozca los contenidos y por dónde va la ruta cultural de la revolución bolivariana 2019-2025. Bueno, en primer lugar, Ernesto, Ernesto José, Ernesto Emilio, señor Emilio, Ernesto Emilio, en primer lugar, bueno, los componentes, son varios componentes, un punto de cuenta bastante sustancial, con 10 puntos, y un conjunto de subpuntos, de políticas, de acciones y de recursos. En primer lugar, me proponen un elemento central, crear y activar el motor económico-cultural en el marco del plan de reactivación, crecimiento y prosperidad económica como mecanismo de dinamización de las potencialidades económicas que acompañan el hecho cultural, tanto en el sector público y el sector privado, como en el ámbito de la comuna y aprovechando al máximo las posibilidades de intercambio con otros países que ofrece el mundo multipolar para el desarrollo de las disciplinas artísticas. Primera decisión, Ernesto Villegas, la creación del motor económico-cultural, aprobado. Vamos a avanzar en ese motor, quiero verle la forma. Aprobado como política estratégica. En segundo lugar, y correspondiente con esto, se propone la activación de un fondo para el desarrollo y la protección social del trabajador y la trabajadora de la cultura, que proceda a perfeccionar y capitalizar toda la política de protección de los trabajadores, un fondo de protección del trabajador y la trabajadora. Sí, presidente, este fondo está contemplado en la ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2014, la Ley de Desarrollo y Protección Social del Trabajador y la Trabajadora Cultural, y estaba esperando por la promulgación de su respectivo reglamento. Nosotros hemos traído aquí el reglamento que ha sido sometido a consulta pública, la discusión entre los abogados, los especialistas, y está ya listo para que usted, si así lo considera, pueda proceder a su firma. Con la entrada en vigor pleno de este mecanismo, nace el Fondo del Desarrollo y la Protección Social del Trabajador y la Trabajadora Cultural, que de acuerdo con la ley, tiene una doble utilidad. Por una parte, permite el financiamiento de proyectos culturales de diversa naturaleza, incluyendo los productivos, por parte de los trabajadores culturales no dependientes, y también los proyectos dirigidos a la seguridad social, a la protección social de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Bueno, aprobado y firmo el reglamento de la ley, que crea el Fondo de Protección Social y de Inversión en el Sector Cultura. Promulguese. Cúmplase. A cumplir, a cumplir. A cumplir. Ernesto Villegas Polhac. Continuamos. Plan de ofensiva cultural. Por eso digo, es importante, porque esto surgió del debate, de las propuestas. Se traen para acá. Plan de ofensiva cultural 2019, y yo digo 2025, viendo hacia adelante. Articular todas estas propuestas, explicarlas bien, y sobre todo garantizar que los protagonistas de este plan de ofensiva cultural sean los cultores, cultoras y artistas de la patria, sean los protagonistas de esto. En tercer lugar, Misión Cultura Joven en Venezuela Bella. Incorporar 10.000 jóvenes pertenecientos al plan Chamba Juvenil. En 2.000 nuevas unidades artísticas de la Misión Cultura con la zona adentro. Para llegar a un total de 2.476 unidades artísticas. Que sean desplegadas en urbanismos, urbanizaciones, barrios, pueblos, comunas, consejos comunales, y especialmente en los escenarios públicos recuperados por la Misión Venezuela Bella aprobados. 10.000 nuevos jóvenes se incorporan de manera activa a 2.000 nuevas unidades artísticas. Igualmente, en este sentido, me solicitan 3.000 millones de bolívares para la producción y adquisición de materiales, insumos e instrumentos para las artes, así como aportes y pagos de gastos logísticos y administrativos requeridos por el despliegue cultural permanente de la Misión Cultura con la zona adentro. Dinero que se invierte directamente en la Misión Cultura con la zona adentro. Aprobado igualmente. 3.000 millones de bolívares. Aprobado igualmente. Correcto. Fíjense, aquí hay un conjunto de financiamiento de 150 proyectos de formación y producción audiovisual. Me imagino que en esto ya se está avanzando, en estos 150 proyectos. ¿Qué dice Ernesto Villegas? Presidente, la idea justamente es saltar de la concepción de la creación audiovisual como algo propio de un gremio exclusivamente, por ejemplo en el caso de los cineastas, y masificar, democratizar esos saberes. Y nos inspiró el éxito de nuestro compañero Edsel, que aquí presente, y lo estamos invitando a que esos 150 proyectos sean producto de ese trabajo. Es decir, de nuevas formas de producción audiovisual en las comunidades, para además romper también el modo de hacer, no solamente la visión colonizante que tiene la industria cultural, sino también los modos de producción. Por eso apostamos a la participación popular en la producción de estos 150 proyectos. Bueno, tenemos el encuentro en septiembre. Es un buen momento para avanzar en esto. Me están pidiendo 4.000 millones de bolívares para tener un dinero disponible para el financiamiento de estos 150 proyectos. No sé si son muchos o pocos los proyectos. Porque es capaz que surge un boom. Así, ojalá, nosotros aprovechemos el impulso cultural del Bicentenario de Carabobo para un boom cinematográfico, para las nuevas formas del lenguaje cinematográfico. Y la revolución es el único que lo puede lograr. La revolución bolivariana ha aprobado los 4.000 millones. Y vamos adaptándonos, güey. Igualmente, me están pidiendo, en quinto lugar, la incorporación de 20.000 nuevos artistas. Voy a ponerle aquí la fuente de los recursos. La incorporación de 20.000 nuevos artistas, cultores y creadores de reconocida trayectoria al bono cultor basado en el sistema de carné de la patria para un total de 40.000 personas atendidas a través de este bono equivalente al 90% del salario mínimo. Ernesto Villegas. Sí, señor presidente. Esta es una conquista que ha pasado un poco por debajo de la mesa. Pero tenemos que reivindicar el hecho de que su gobierno, en medio de las más difíciles circunstancias, ha tenido la política de utilizar los registros existentes en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de sus artistas, cultores y creadores relacionados, para atenderlos mediante este bono que, por supuesto, tiene un montante equivalente al 90% del salario mínimo y que ayuda a enfrentar, de alguna manera, las difíciles circunstancias que estos artistas, cultores y creadores han venido enfrentando. Pero nosotros queremos ir mucho más allá de los registros que tenemos en los distintos entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y llegar hasta 40.000 artistas, cultores y creadores que con toda certeza merecen este apoyo para el mantenimiento de sus disciplinas artísticas en medio de estas circunstancias. Bueno, yo voy a aprobar la incorporación de estos 20.000, pero me parece muy poco el 90% del salario mínimo. Eso no calza para nada. Yo creo que hay que buscar, hay que buscar a través del carnet de la patria una nueva solución. Voy a aprobar el número, 40.000 artistas. Bueno, aquí hay un conjunto de proyectos que son bien importantes. En primer lugar, recursos, 2.746 millones de bolívares para el proyecto de recuperación de la infraestructura del sistema de escuelas de arte, centros de formación cultural, instituciones educativas adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Inversión para la recuperación. Igualmente, me están solicitando la bicoca de 3.746 millones de bolívares para el proyecto de recuperación de la infraestructura de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, y para la dotación de los equipos mediante estos recursos. UNEARTES, legado de nuestro comandante Chávez también. ¿Están contentos? Aprobado. Correcto. Igualmente, en séptimo lugar, aprobar la convocatoria de la Tercera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia 2019-2020, con participación de artistas visuales de Venezuela y de varios países del sur, a realizarse en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto y zonas de influencia en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, del 15 de septiembre del año 2019 al 19 de enero del año 2020. Para esto me solicitan una inversión de 1.392 millones de bolívares y 80.000 euros a través del Fondo Nacional, Fonden aprobado, estos recursos para la Tercera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Correcto. Bueno, aquí hay un conjunto de recursos muy importantes. Dentro de este plan, nueva institucionalidad de la cultura, se encomienda al Ministerio del Poder Popular para la Cultura la conducción de un debate nacional orientado hacia la refundación de la institucionalidad cultural. Cambiar todo lo que tenga que ser cambiado en la cultura. Renovar todo lo que haya que renovar. Refundar todo lo que haya que refundar. Revolución en la cultura. Revolución en la cultura, dice aquí, con orientación contrahegemónica y descolonizadora, así como el pleno ejercicio de los derechos culturales del pueblo venezolano. Bueno, Ernesto Villegas, ya esta orientación está dada. Ahora es una decisión a través de un punto de cuenta y yo espero el apoyo de ustedes para una revolución profunda de toda la institucionalidad que existe en el mundo de la cultura. Aprobado, compañero. Y en décimo lugar, me propone Ernesto Villegas designar una comisión presidencial para celebrar el centenario del nacimiento de nuestro gran artista, escritor, pintor, poeta, revolucionario, compañero Aquiles Nazoa, que se cumplirá el 17 de mayo del año 2020. Aquiles Nazoa. Aquiles al panteón, dice Pedro Calzadilla. Aquiles Nazoa, bueno. Esta comisión estará conformada por compañero Aristóbulo Isturi, Earle Herrera, Luis Brito García. De aquí le envío un saludo a Luis Brito García. Plena recuperación. Todo el apoyo, Luis Brito. Compañero Raúl Casal, la compañera Marisabela Godoy y Ernesto Villegas, quien la presidirá. Aprobado. Comisión presidencial. Con Aquiles Nazoa vamos todos. Movimiento de creadores del pueblo. Aprobado el plan de ofensiva cultural. Esta jornada bella, hermosa, en este museo Alejandro Otero. Les doy las gracias. Como dicen en la calle, pa'lante, pa' allá y con la cultura Venezuela avanza. Muchas gracias. Que Dios bendiga a los cultores, a los artistas, a las culturas de Venezuela y sigamos resistiendo y avanzando. Gracias. Gracias.